Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir para que seguir Tratando con la ilusión, que un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego Tú en ti buscas vengasa, yo en ti busco un sueño Dime entonces que hacemos Tú quizás amaste alguien o debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás se te engañó y no te amo de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Tú queriéndote creer Supo a verdad lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos metimos Y del amor nadie se salva Porque engañarnos así Como brinca hasta que me quieras Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás se te engañó y no te amo de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Quizás se que ha lastimado ya tu corazón Corazón Y que tienes miedo a otra desilusión Y que tienes miedo a otra desilusión Y que tus sonrisas han cambiado Y que muchos sueños se marcharon Se marcharon Cuando aquel se fue y te dejó Pero si te dieras a mí una oportunidad Quizás volverías a amar otra vez Quizás Todo me va a nada Ya no quiero discutir ¿Para qué seguir? Matando por la ilusión De que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú a mí buscas que no salgo Y en ti busco un sueño ¿Entonces qué hacemos? Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amo de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sentí necesidad Pensado estaba allá La pena más amarga me envolvió Quise saber llorar Busqué la más fatal Hasta pensé en matar Y el que más la quise me dejó Perdí mi felicidad Y sé que es cosa de tontos Enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Y amor por o por eso No tuvimos que ser igual Definitivamente un junte para la historia Centrificado por los grandes exponentes De este movimiento Los que controlan el área Broky Ok Con mucha humildad para ustedes Mujeres latinas Y una iniciativa de W White Record Pina Record Solo medio pocillo muchachos Este es el estreno mundial De quizás De Remix Tony Dice Con el señor Ken White Demasiado de mucho rating Mucho talento junto Tony Dice Con el señor Ken White Los Vaqueros 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 Vaqueros